Gracias compañeros en Estudios, un gusto saludarles. Me acompaña Suyapa Molina, quien es miembro de la Junta Interventora del Hospital Escuela. Este día se han desarrollado acciones por parte de empleados de esta institución y los mismos están pidiendo la destitución de todos los miembros de la Junta Interventora. ¿Cómo responden? ¿Debido a qué cree usted que ellos están haciendo este tipo de acciones o que están exigiendo la salida de ustedes? Es bastante difícil cuando usted viene con un propósito a una institución. Nosotros venimos al Hospital Escuela con el propósito de volver únicamente funcionar el Hospital Escuela porque estaba en un estado de calamidad al cual había sido llevado por todo el personal que labora en este hospital. Nosotros no éramos parte del personal del hospital y en el momento que llegamos empezamos por hacer un diagnóstico de la situación. El hospital estaba totalmente paralizado. No funcionaban ni lavadoras, ni secadoras, ni calderas, ni autoclaves. Estaba todo haciéndose afuera dependiendo de lo que las instituciones de salud como el Seguro Social, el Hospital San Felipe, el Hospital de Toras, incluso el Hospital Militar nos facilitaban las instalaciones para poder hacer estos procesos. Ante esta calamidad encontramos que el hospital perdió más del 30% de la ropa hospitalaria y esa es una catástrofe porque significa quitar ropa del hospital a los pacientes hospitalizados porque se pudrió la ropa y hubo que descartarla. En ese mismo momento tomamos la determinación de rehabilitar el equipo. Se había dejado de hacer una serie de acciones y se dejó que si se paraba la máquina, se paraba. ¿Se paró la lavadora? Se paró la lavadora en ese sentido. ¿Por qué? Porque nosotros como recursos valiosos dentro del hospital, porque en el hospital no solo depende de medicinas y de material médico quirúrgico, dependemos de la lavadora, de la caldera, de la secadora, de la autoclave, dependemos de todo porque son servicios de apoyo vitales para el funcionamiento del hospital. Y en ese mismo sentido, no solamente era el servicio de apoyo, eran todos los servicios que estaban paralizados. Entonces, claro, nos nombran con el propósito de volver operativo el hospital y que recupera lo que fue un inicio y esa es nuestra función. Cuando usted viene en esa condición a un hospital, dejaríamos de ser comisión si nosotros no hubiéramos tomado las acciones que se han tomado en relación a todo, a personal, a recursos humanos, de todas las categorías, a insumos, a equipo médico, a equipo de apoyo. Y eso, pues, ha creado un cierto rasquebor. Ellos este día han presentado documentos y ellos dicen que entre usted hay anexos con uno de los miembros del grupo SOMI que distribuye ciertos productos a este hospital escuela y es una de las exigencias que ellos están haciendo que ante la ley no debería ser posible. ¿Cómo le responde usted ante este señalamiento? Miren, no sé ellos a qué se refieren, pero la compañía SOMI es una institución que presta un servicio de imágenes. Esta compañía tiene más de 30 años de funcionar dentro del país y ha prestado tradicionalmente los servicios al hospital. No de este año, de años, de 30 años. Creo que están ellos operando con la Secretaría de Salud. Para cualquier proceso que nosotros hacemos, cuando se daña un equipo del hospital, al menos nosotros en esta temporada, hacemos un proceso legal. Se hacen las cotizaciones, se hace el análisis de la cotización y se adjudica el servicio a quien da la mejor oferta para el hospital. Según la ley de contratación del Estado, nosotros tenemos una responsabilidad. Si yo mal haría en hacer una adjudicación de un proyecto que afectaría más al hospital y en beneficio de nuestros propios pacientes. La Junta Interventora va a continuar en el hospital escuela porque ellos manifiestan que con la derogación de los PCM, por los cuales estaba luchando, la ley dice que ya no deberían haber juntas interventoras en el sistema de salud. Bueno, es una decisión que debe tomar el gobierno central y ellos decidirán hasta cuándo la Junta funcionará. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias. Soy Apa Molina, quien es miembro de la Junta Interventora del Hospital Escuela en referencia a las manifestaciones o las asambleas que han habido por parte de empleados en esta institución. Junto a Cristian Herrera, nuestro contacto. Volvemos a Estudios Principales.